Esta vez nuestro viaje misionero nos lleva al noreste de la República Democrática del Congo, específicamente al distrito de Alto Güele, cuya capital es Isiro, antes conocida como Provincia Oriental. La ciudad se encuentra situada entre la selva ecuatorial y la sabana. La mayor parte de la población habla lingala, aunque un porcentaje considerable conoce el suajili. Dentro de Isiro conoceremos un poco más acerca de Mungbere, una aldea multietnica donde cohabitan por lo menos 35 tribus entre locales y foráneas. Entre estas tribus están los pigmeos, término de origen griego usado para referirse a grupos humanos, cazadores-recolectores que viven en las selvas ecuatoriales africanas y que se caracterizan por su baja estatura. Los hombres miden menos de un metro cincuenta. Esta población, por muchos años, ha sido considerada la servidumbre de las diversas tribus que por tanto tiempo los han dominado. También conoceremos acerca de la misión komboniana, que con su labor ha logrado cambiar la perspectiva de este pueblo explotado y que además los ha insertado en proyectos de salud y educación. Yo llegué al Congo en 1972, esto es hace cuarenta y dos años. Exactamente en enero de 1973 llegué aquí a Mungbere como mi primera misión. La situación que vivíamos entonces estaba bajo la dirección de Mobutu, del Partido Único. La vigilancia era intensa a través de capataces que se llamaban candere. Ellos controlaban todo. Eran personas que no tenían ningún valor intelectual, ninguna preparación, ni siquiera humana, pero causaba miedo a la gente. La metían en problemas. De manera particular nos acusaban a nosotros los sacerdotes o venían a la iglesia para escuchar lo que decíamos y referir a las autoridades políticas, quienes estrangulaban un poquito a la gente y querían dominarlo todo. Por lo tanto, no existía una verdadera libertad. Aquí en Mungbere había, sin embargo, un desarrollo que se apoyaba en las plantaciones. Aquí había por lo menos 35 plantaciones que agrupaban a muchísima gente. Los patronos siempre, entre comillas, delegados del Estado. Habían contratado a la población para tener la mano de obra. De modo que había gente que venía del sudeste del Congo, de todas partes del mundo. En realidad, Mungbere es una aldea, digamos, multietnica. Hay por lo menos 35 tribus. Esto, pues, ayuda a la población a tener un clima más abierto para ayudarse recíprocamente y evitar el aislamiento como, por ejemplo, Aiciro, Ahuamba, Rungú, que son monotribales y entonces la situación es más cerrada. Aquí, en cambio, hay mucha más apertura precisamente por esta capacidad multietnica. Y parte de este abanico de tribus son los pigmeos, gente que, según palabras del padre Franco, ya existía desde hace 3.000 a 4.000 años antes de Cristo, en la época de los faraones de Egipto, quienes los compraban como esclavos y los obligaban a trabajar como sirvientes. Se los usaba también para divertir a la gente, en especial en la danza, pues eran excelentes bailarines. Actualmente son el último escalón en la cadena de servicio. En la época de los faraones, los pigmeos andaban por Egipto. Eran como los payasos de hoy. Para divertir a la gente, en el espectáculo. Y siguen hasta ahora siendo un poco gente que es observada y conservada para el uso de los demás. No es una población que se haga valer por lo que es. Es una población que es tomada en cuenta por el servicio que pueda ofrecer. Yo creo que los pigmeos son los verdaderos autóctonos de esta tierra. O sea, a partir del Camerún, con una diagonal que corta el África hasta Ruanda y Burundi. Estas son las selvas principales más densas que no fueron tocadas por la colonización. Eran los lugares naturales de los pigmeos. Otros pueblos, esta es la historia, vinieron a dominar desde el norte los Lotisi. Desde el este, los Huahudú, que son originarios de San Sibar, vinieron a ocupar estas tierras. Entonces los Umbó, expulsaron a los pigmeos de su selva. Si tú vas a Camerún ahora, la selva ya no existe. Los pigmeos ya no están allí, porque buscan en dónde vivir. Aquí en el Congo, nuestra gran suerte ha sido que no fue una zona accesible. Entonces la selva se conserva todavía tal cual. Pero hacia el este, en donde ya han comenzado a trazar las vías, hay una deforestación muy grande. Talan el bosque y envían todo el producto de la madera que no se queda en el Congo. Hoy en día, a los pigmeos se los utiliza como obreros, mano de obra no pagada o a bajo precio. De hecho, existe la tradición aquí de que los actuales pigmeos son la herencia que los antepasados han dejado las tribus más dominantes, especialmente a los Bantud. Sí, la gente tenía estos grupos de pigmeos bajo su dependencia. Vivían, comían al servicio del patrón. El patrón los mantenía, pero ejecutaban todo el trabajo que requerían estos patronos. Por ejemplo, en Tirocongo, en una ocasión, como era la primera vez en que entraban en una zona para buscar un grupo de pigmeos, trataron de localizar a los pigmeos y estos, ¿en dónde se encontraban? A lo largo del camino, se encontraba la casa del patrón. Detrás de la casa del patrón, ¿qué había? La cocina del patrón, una especie de cobertizo para hacer secar los platos. Luego, ¿qué había? El gallinero y el retrete del patrón. Tras del gallinero y el retrete del patrón, estaba el campamento del pigmeo. Entonces le dije al pigmeo, ¿son ustedes animales de este patrón que les humilla o son personas que merecen respeto? Si son personas que merecen respeto, ¿por qué no salen afuera, lejos del retrete, lejos del gallinero del patrón y se colocan cerca del camino, en donde puedan construir sus casitas, sus campamentos, a la vista de la gente, sin esconderse de nadie? En el campo que es trabajado por los pigmeos y que es el campo del patrón, sacan la yuca y comen. Van a romper el puntú o maíz y comen. Van a cortar un racimo de plátanos y comen. Pero comen siempre como gente que es de la familia del patrón. Pero no tendrán nunca ni libertad ni progreso. Son más o menos 25 años desde que la misión komponiana ha intentado cambiar esta estructura social. No ha sido un trabajo fácil, tomando en cuenta que a las tribus más numerosas y fuertes les resulta muy conveniente mantener el sistema, tal como nos cuenta el padre Franco. Hace 25 años iniciamos una actividad más específica con ellos. Desde un principio ha sido difícil porque, por ejemplo, cuando el padre Pietro Bardo, uno que empezó aquí en Múmbere, de modo particular, esta actividad, de manera sistemática iba a buscar a los pigmeos en la selva. Pero muchas veces no los encontraba. ¿Por qué? Porque los patronos habían expulsado a los pigmeos cuando supieron el programa del padre, mandándolos a otro lugar para que el padre no los encontrara y decían, el padre blanco viene y me come. ¿Comprendes? Estas situaciones eran realmente discriminatorias. Eran verdaderos siervos en manos del patrón. Con el tiempo han perdido ese miedo al blanco. Han comprendido el objetivo que nosotros tenemos de buscar su autonomía, su independencia, su dignidad. Y les dejaron que se acerquen a nosotros y poco a poco han empezado a actuar en actividades de desarrollo y al mismo tiempo la integración con la gente. Los pigmeos ven que los misioneros no los toman como sus sirvientes. no es que han cambiado de patrón. Ven a los religiosos como personas que los promueven y que los capacitan para integrarse a una sociedad. No se trata tampoco de retirarlos totalmente del servicio de sus patronos porque perderían la posibilidad de alimentarse en sus campos. Se trata simplemente de ofrecerles oportunidades educativas y sanitarias. Y precisamente una de las estrategias para lograr esto fue la creación de una escuela internado para los niños. El proyecto de los pigmeos ha seguido adelante con el fin de crear una comunidad cristiana responsable de este pueblo porque aquí los pigmeos son postergados, son arrinconados, son marginados. nosotros hemos apuntado el objetivo sobre la escuela porque los pigmeos adultos no cambiarán nunca sus ideas y sus formas de vivir. La esperanza de tener un pueblo nuevo son los muchachos. Aquí existe ya la segunda generación de pigmeos, es decir, los padres de estos niños que están allí en el colegio. son personas que disfrutan de estas viviendas. Hemos apostado en la escuela para ayudarlos porque es la única esperanza de preparar a este pueblo para encontrarse con una nueva civilización que están haciendo en el mundo y para insertarlos en la sociedad con dignidad e igualdad con las demás tribus. Hemos visto por nuestra experiencia que los pigmeos no van a las escuelas públicas de las aldeas, van durante tres días y nada más. Entonces interrumpen la frecuencia escolástica, repiten el curso y se sienten humillados frente a los demás niños más pequeños. Entonces hemos dicho no, no podemos hacer el primero y segundo año de la escuela en sus casas, pero tampoco podemos separarlos de sus padres. Entonces hemos creado este colegio en 1993 preguntando a los padres ¿nos enviarán a sus niños? Los padres estaban contentos. Entonces los niños vinieron enviados por sus padres a los cuales hemos dicho si quieren que sus hijos vengan aquí deben construir los planteles. El primer colegio de los pigmeos ha sido construido precisamente bajo estas palmeras. en un terreno más libre donde han comenzado la construcción de estos lugares con lodo y troncos de árboles. Hasta que después de transcurrir varios años en el año 1995 hemos construido con ladrillos estos ambientes. Los padres han enviado a estos muchachos. Ellos vienen de unas 30 aldeas en el territorio de la parroquia a una distancia de 30 35 y 40 kilómetros. Aquí en Múmbere tú has visto un pigmeo que es maestro o un maestro pigmeo. Tenemos otros dos maestros pigmeos que están en Huamba. Así la escuela ha dado frutos para poder lograr digamos que los pigmeos puedan comprender. pero no puedo poner el evangelio en manos de los pigmeos porque no hay quien sepa leer. Quiero o deseo que mi pueblo el pueblo pigmeo sea como yo. Que abran los ojos. Que no sea un pueblo dependiente de otros pueblos. Que viva la justicia y no se dejen y no se dejen engañar. Que sea un pueblo capaz de enfrentarse con otro pueblo. Personalmente pienso que el trabajo que ustedes están haciendo es bueno porque estamos mirando los resultados. Hoy tenemos a los profesores y a algunos médicos que son fruto de su trabajo. Dios 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 es nuestro creador por lo tanto Él es como un padre para todos nosotros. Jesús es nuestro hermano que vino antes que nosotros. Él es nuestro hermano mayor. No se puede predecir el futuro de los pigmeos más aún cuando las estadísticas nos dicen que el 50% de sus niños muere antes de llegar a los 5 años o que de cada 10 niños que nacen solamente 4 llegan a los 15 años. Luego que los chicos llegan a los 15 son un grupo ya seleccionado naturalmente y llegan hasta los 40. Después de los 40 años comienzan a menguar. A veces el que un día antes te parecía un joven fuerte que va de cacería que se enfrenta a las fatigas de la floresta le llega de repente una enfermedad y pronto se muere. Efectivamente no existen pigmeos viejos. De hecho entre 1300 pigmeos podemos encontrar a unas 15 o 20 personas que tienen 60 años. No existen pigmeos viejos. Nosotros moriremos o nos iremos. Después habrá sacerdotes locales o las diócesis que se harán responsables. si faltasen medios económicos para prestar atención sanitaria estos pigmeos estarían en riesgo de desaparecer por motivo de esta mortandad tanto de los niños antes de los 5 años como también de los que tienen una edad de 35 años. Los pigmeos no resisten fácilmente a las enfermedades y entonces podrían desaparecer. Sin duda la gestión de los misioneros ha sido determinante en el progreso de los pigmeos pero es deber de los gobiernos locales y de la comunidad internacional velar por la protección de este pueblo y de la selva que es su hogar en ella habitan de ella se alimentan allí forman sus familias y es el lugar donde plasman sus costumbres y tradiciones. Es la selva en donde quieren vivir y donde es inminente que sus derechos como seres humanos sean respetados y promovidos. Porque el que fue llamado por Dios siendo esclavo libre es para él. ¡Gracias!